Nos encontramos con las directivas de este colegio luego de este hermoso acto. Bueno, Ulogia, contame un poquito cuál fue el sentimiento al ver esta cuestión tan emocionante. Bueno, para mí fue muy emocionante porque, a ver, este es como que es un acto que es muy representativo para todos los chicos y para los padres, de sentimiento patriótico y de mucha emoción. Así que sí, es recordar también, volver un poco a la infancia, los actos escolares de nuestra infancia y como también ir despidiéndonos, por lo menos de mi gestión en este acto escolar del 20 de junio. Muy lindo. O sea, ¿viene la jubilación? Sí, a fin de año me jubila. Así que bueno, es como cada día me voy despidiendo de todas las actividades escolares. Y bueno, la vivo intensamente por eso. Bueno, y la verdad que un acto emocionante también porque, digamos, a los grandes nos embarga la emoción sintiendo lo que recordamos de nuestra promesa cuando éramos pequeños, ¿no? Poco recordamos, pero este lugar, la plaza, que es centro, que congrega, que se llene de todos los pobladores y que los chicos puedan compartir esto con la familia, con todos, es hermoso. Muy bien, bueno, y la verdad que los chicos se portaron muy bien dándole ejemplo, ¿no? Porque la verdad un comportamiento ejemplar, como siempre, ¿no? Que tienen que demostrarlo eso, lo demuestran. Mira, Alfredo, te digo que un acto hermoso y la promesa de a la bandera es algo tan significativo para todos los argentinos que nos conmueve el alma, ¿no? El alma de cada uno de ellos tan chiquitito, esa promesa, esa identidad, ese patriotismo, ojalá lo lleven siempre dentro de sus corazones. Y sobre todo reemocionada porque fue un acto a donde tuvo mi hija en la promesa de la bandera y ya con ese compromiso de responsabilidad y todos los chicos de igual forma. Y también te digo, un acto con sobrecarga de emoción porque con todos los afectos que uno tiene acá, imagínate, es como dice la directora, cada cosa es un adiós para ellos y para nosotros también, ¿no? El perpetuar para siempre esos grandes momentos que vivimos juntas. Sergio, representando a la cooperativa en este acto tan importante y la cooperativa que siempre colabora con todas las instituciones escolares, ¿no? Bueno, buenas tardes ante todo, Alfredo, a la teleaudiencia. Es así, estamos presentes, y más en esta fecha, en la cual se recuerda, ¿no es cierto?, la partida de nuestro creador de la bandera, como es el general Begrano. Y bueno, muy orgulloso y, digamos, satisfecho de que los niños de cuarto grado hayan prometido la bandera. Esto nos tiene que honrar como argentinos, como ciudadanos, que nuestros niños se están formando y son el futuro de nuestro país. Más cuando prometen la bandera es un compromiso que toman de acá en más. Y bueno, muy contento, Alfredo, muy contento por estar presente. Adriana, bueno, un día espectacular para un momento muy particular de los chicos de cuarto grado de la primaria y desde Inspección presentes también aquí, ¿no? Sí, como todos los años, el 20 de junio nos convoca a realizar a los niños de cuarto grado de todas las escuelas primarias de la provincia la promesa de lealtad a la bandera. Es un gusto estar hoy en esta ocasión en la ciguera. A veces no se puede venir todos los años porque son muchas las escuelas y hay que repartirse en los distintos actos. Pero un orgullo que los chicos hoy tuvieron esta oportunidad y que sea yo la que tuvo que tomar esa promesa. Son momentos muy emotivos y además bendecidos por un día que nos hizo de sol. Esta mañana parecía que iba a estar terrible y de pronto amaneció, salió el sol y tuvimos un hermoso día para poder hacerlo al aire libre que cobra otra envergadura, otra importancia al acto. Bueno, y en estos casos también la escuela es pública dando ejemplo, ¿no? Porque la verdad que fue hermoso el acto, la participación popular, no solamente de los chicos, sino también acompañados por sus padres, sus parientes, todo. Por lo general estos actos siempre convoca a la familia. La familia acompaña mucho a la escuela primaria, que es donde yo me desempeño. Habitualmente estamos acostumbrados a que los papás nos acompañen y el agradecimiento a ellos también porque es hacerle ver a sus hijos también la importancia que tiene la educación. Gracias.